Este es raro, al final te vas a liar como loca, pero pódale con todo. Aquí los chicos quedando. ¡Gracias! 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 ¡Qué burro! Oye, pues no te ha quedado nada, eh. Y era la más difícil. El final, viste. Para mí esta es la más difícil que has jugado y la que menos te ha quedado. Curioso, eh. Ahora voy a sacar fotos. ¿Qué acabas? ¡Qué 7-3!